de la agenda presidencial del doctor Alejandro Llamatey, ya que en estos momentos, él está presente en la reapertura del Parque Arqueológico Kiriwá. Tenemos las imágenes. Quiero agradecer al viceministro Mario Maldonado y a su equipo, que junto con este rescate de Kiriwá, también la presentación de la iniciativa de ley, que con el apoyo del Congreso de la República, nos podrá permitir que esto, la preservación de nuestro patrimonio, sea una realidad, pero sobre todo sea una prioridad para el gobierno y para la gente. Si con lo poco que conocemos de Kiriwá, nos asombramos y se asombran los extranjeros, imagínense lo que hay por descubrir todavía en este sitio, la cultura y el patrimonio cultural que tenemos en Guatemala son y deben ser un motor del desarrollo integral, de manera que podamos llegarle a mejorar las perspectivas económicas de las comunidades, pero también que podamos trabajar en conjunto para que este sea uno de los esfuerzos más grandes en lograr la recuperación del país. Gracias a todos. Gracias especialmente de nuevo a los trabajadores, a los que hoy vemos ahí con camisa verde y pantalón kaki, pero como los mirábamos en las fotos, como los mirábamos en las fotos, no lucían el uniforme, sino lucían el trabajo, la ropa enlodada, las botas llenas de lodo en la recuperación. Si no hubiera sido por ustedes, muchachos, hoy no estaríamos aquí. Si no hubiera sido porque Bandegua nos ayuda, probablemente este año hubiéramos tenido otra vez, de repente, alguna otra inundación. Yo solo le pido a Dios que se preserve este parque gracias al esfuerzo y al trabajo en conjunto de todos. Al director del INGUAT, decirle que hemos dado la orden ahorita que venía entre todos los hoyos del camino, que hemos pedido a Covial que venga y que por favor nos facilite y nos ponga la calle bonita para que podamos no solo llegar al parque, encontrar un parque totalmente renovado, sino también no nos cueste mucho llegar por la calle, que esté en buen estado. Creo que este es el momento de invitar a los guatemaltecos a que vengan a Quiriguá, a que se acerquen, a que vengan a encontrar gran parte de nuestra cultura y a lograr encontrarse con un patrimonio de muchos años, mil seiscientos años antes de Cristo, hasta los setecientos y pico que fue liberada, hasta los setecientos cincuenta, después de Cristo, que fue liberada por la gente de aquí, de Quiriguá. Los invito a que vengan, a que conozcan, a que disfruten, no solo del clima y las bellezas culturales, sino también a conocer sobre la artesanía de nuestras comunidades. Muchísimas gracias a todos, señor ministro. Señor, le agradezco profundamente el trabajo que ha coordinado a la UNESCO por su contribución y hoy es tiempo de lograr que esta preservación pueda continuar, pero sobre todo que sigamos descubriendo los misterios que hay aquí todavía en Quiriguá para enseñárselos al mundo. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga Guatemala, que nunca se está bien. Gracias.